Cierra los ojos y con suavidad deja descansar tu cabeza hacia atrás Deja que el sueño sea dueño de ti Cuando la noche con lentitud cuidadosamente apague la luz Deja que el sueño te traiga hasta mí Y si en sueños pudiera volar yo llegaría hasta ti Para entonces hacerte escuchar lo que nunca te pude decir Siento la aurora a veces tocar cuidadosamente mi cuerpo al pasar Y sin hablar me llena de ti Yo encuentro palabras que puedan decir lo maravilloso que es poder sentir Y si en sueños pudiera volar yo llegaría hasta ti Para entonces hacerte escuchar lo que nunca te pude decir Ríes en la alegría que te robe Llora con la tristeza que te enterré Vive con la nostalgia que te dejé Guárdame tu promesa Que tal vez un día estarás allí Que de vez en cuando pensarás en mí Si en sueños pudiera volar yo llegaría hasta ti Si en sueños pudiera volar yo llegaría hasta ti Quisiera hacerte escuchar lo que nunca te pude decir Y si en sueños pudiera volar yo llegaría hasta ti Yo estoy en mi cuarto pensando Pensando si en un día tú me podrás perdonar Y si en sueños pudiera volar yo llegaría hasta ti Y si en sueños pudiera volar yo llegaría hasta ti Y si en sueños pudiera volar yo llegaría hasta ti Quisiera hacerte escuchar lo que nunca te pude decir Y si en sueños pudiera volar yo llegaría hasta ti Quisiera hacerte escuchar lo que nunca te pude decir Te pude decir, te pude decir Y si algún día se olvidara Quisiera hacerte escuchar Lo que nunca te pude decir Lo que nunca te pude decir